una ocasión fui a Tampico a una lucha obviamente, entonces cuando yo estaba en el avión estaba sentado junto de mí en paz descanse Salvador Cuevas, mejor conocido como el Supremo el señor, tú recuerdas que él era físico-culturista físico de privilegio entonces sube Conan al avión y en broma me dice, bueno ¿qué pasó? ya también a los preliminaristas les van a dar avión entonces yo solamente me reí y ya nos fuimos a Tampico y el Supremo yo compartí habitación con él entonces cuando terminó la función, nos invitaron de cenar nos llevaron otra vez al hotel y el Supremo ya ya para irnos ya pues ahora sí que a descansar para el otro día regresarnos me dice oiga le voy a comentar algo que no me gustó que Conan le dijo a usted que por qué lo venía lo traían en avión que usted era un preliminar y le dije y le dije ah pues sí es una broma de este cuate no esas bromas no se hacen aparte usted es más luchador que este otro y me empezó a decir estaba muy enojado y este no pues sí está bien pero usted tranquilo no aquí lo voy a esperar y le voy a decir lo que lo que se merece en su cara y fíjate que sí lo quería golpear este el supremo porque estaba muy enojado porque me había dicho eso pero bueno este yo lo tomé a broma porque así me lo dijo en broma y además porque ellos también eran de otra generación muy serios muy que no se jugaban con esas cosas ¿no? entonces estoy muy agradecido con el supremo que que dijo esas palabras para mi persona estoy este agradecido y por el otro otro lado pues no hay problema son son llevadas que no afectan pero eso nos pasó eso nos pasó en Tampico ¿Usted cree? ¿Quién era Cotorreo? Pues quiero quiero pensar que así fue y los que conocemos a este cuate este sabemos que ha cambiado algo es su manera de pensar sus acciones su accionar pero pues digo allá yo estoy aquí todavía gracias a Dios todavía me puedo subir a un ring disfruto todavía de de lo que tanto nos gusta y pues él si lo dijo de broma o lo dijo en serio pues él ahí está ¿no? también con sus con sus este cuestiones de que me imagino que ya no se puede subir tan fácil a un ring y todas esas cosas bueno pues la calidad ¿no? la calidad como le dijo el supremo digo no hay no hay no hay mucho que agregar ¿no? pues sí además este yo le diría muchas cosas pero pues usted es el pantera ¿no? usted es el internacional el de la calidad y si le dieron avión lo tenía bien merecido es más le quedaron debiendo gracias muchísimas gracias en muchos lados le quedaron debiendo entonces hay que tomar de quien vienen las cosas claro claro que sí muchísimas gracias no